No se puede seguir siendo politiquero, aquí se tiene que ser político y que se acabe esa demagogia donde a veces se hacen algún tipo de aseveraciones, inclusive se hacen algunas ofertas engañosas. ¿Qué oferta es demagógica para usted? Una oferta demagógica y engañosa puede ser el cambio del modelo de Estado, eliminar la reelección del Presidente de la República. Propongo volver al Congreso bicameral para que Venezuela tenga de verdad una separación de poderes. Una oferta demagógica y engañosa puede ser. Cambio el modelo político que va a privatizar, yo voy a impulsar una nueva apertura petrolera para Venezuela. Por eso mi propuesta es eminentemente futurista. ¿Por qué engañan? Una oferta demagógica y engañosa puede ser. ¿En mi gobierno voy a lograr que los maestros ganen 2.500 dólares mensuales? Yo estoy de acuerdo con la dolarización. Una oferta demagógica y engañosa puede ser. Y es que Venezuela tiene que ser incorporada al sistema SWIFT. ¿Y qué es el sistema SWIFT? Bueno, el sistema bancario mundial, donde los venezolanos puedan enviarle a sus padres a sus hijos remesas familiares sin tener ningún tipo de trabas ni cobros en comisiones. ¿Cuál es la propuesta en concreto económica, social? Tenemos un plan de gobierno. ¿Cuál sería ese plan? Mira, 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 uno no puede llegar a proponer pañitos calientes. Si tú no tienes un diagnóstico adecuado, ¿cuál es la situación? Mira, 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 te tiene que llevar a que no es posible resolver los problemas con un chasquido o moviendo la nariz. ¿Qué haría con los colectivos? A ver, con todo el que infrinja la ley, hay que aplicársela a la ley. Todo el que es delincuente tiene que pasar por los procesos legales. O sea, que son delincuentes. Claro. Una oferta demagógica y engañosa puede ser. Mira, este mini justiciero. Aquí está. Hoy, en nuestro 23 aniversario, tenemos un reto enorme que es lograr la reconexión con el pueblo, lograr ganar las primarias. En el municipio Sucre hay muchos colombianos, ciudadanos colombianos que tienen cédula venezolana y ya están nacionalizados. Y entonces ellos los llaman los colombiches. Ah, pero después van con una sonrisota, le cargan los niñitos a los colombianos. Le besan las viejitas a los colombianos y les piden el voto. Después que aquí los llaman los colombiches. A mí no me gustan los colombiches, te lo he dicho muchas veces, pero siempre las parceras. Yo no quiero nada con colombianos y menos con el amigo tuyo, le dice riéndose, refiriéndose a Maduro, por supuesto. Pero déjame activar un equipo ahí, ayer fue horrible. No se pierdan esta parte. Ayer fue horrible, ¿viste la vaina? Le dice Carlos Ocariz y ya le dice, sí, sí, claro, yo llamé a ver cómo iba todo, eso es el infierno allá. El infierno es poco, contesta Carlos Ocariz. Y esos negros sudados, su olor es terrible. Qué desesperante, pero bueno, creo que logramos tocar a la gente. Te envío unos casos, pero vamos a dejarlos hasta el último momento. Yo te aviso que según este señor, huelen mal. A él los negros le huelen mal. Pero bueno, él me imagino que botó la ropa cuando llegó a su casa, se bañó, vomitó. Una oferta demagógica es engañosa, puede ser. Por eso yo por donde voy, repito. Y las riquezas espirituales, culturales, institucionales, y es material. Y es material. Montarnos en un plan de privatización masiva. Le cortas el agua, le cortas la luz, no dejan que metas comida. Un plan de privatización masiva. Para desinyección. Para sanar heridas, para hacernos reencontrar. No hay nada más promitente ni más ofertivo que un candidato en campaña, por Dios. Abrazan, cargan, mijo. Y después no se acuerdan de nadie.